hola hola les doy la bienvenida a mi canal puntillas y bordados anita espero que se encuentren muy muy bien hoy les quiero mostrar esta hermosa puntilla de vuelta y vuelta está muy bonita esta puntilla espero que les guste y se queden a ver el vídeo completo no olviden suscribirse compartir y darle like se los agradecería de corazón y me ayudarían muchísimo utilizaremos el gancho del número 6 y yo utilizaré este hilo cristal y esta servilleta que ya tiene la orilla hecha ahora voy a tomar la servilleta y por la parte de la esquina voy a comenzar haciendo un medio punto unido a la tela y doble nudo para que no se deshaga la puntilla yo siempre comienzo las puntillas de esta forma para que no se deshagan ahora ya que lo tengo voy a meter el gancho por el centro del medio punto y haré un punto deslizado así subo con dos cadenitas para que me dé aquí en la parte de la esquina vamos a hacer un agujero aquí en esta parte de la esquina para meter el hilo para que no se mueva la puntilla de la parte de la esquina lo meto por aquí hago un punto deslizado o medio punto como ustedes gusten dos cadenitas y de nuevo me paso este espacio de donde ya hice el medio punto y hago otro medio punto así nos debe de quedar en las partes de todas las esquinas ahora tres cadenitas dejo un centímetro de separación más o menos y hago medio punto listo así nos quedaría estos dos espacios de nuevo tres cadenitas dejo un espacio del mismo tamaño que el anterior y hago medio punto así tres cadenitas un espacio y medio punto tres cadenitas un espacio y medio punto unido a la tela de nuevo hago tres cadenitas tres cadenitas y les muestro cómo va quedando esta vuelta o la orilla de la servilleta así continuar haremos por todo alrededor hasta llegar hasta aquí aquí ya casi voy a terminar ya di la vuelta completa y así me quedo en la parte de todas las esquinas como ésta ahora ya tengo las tres cadenitas y voy a cerrar aquí donde comencé con un punto deslizado listo ahora me voy a pasar a la parte de la esquina de aquí con medio punto y voy a subir con tres cadenitas lo voy a acomodar un poco porque aquí voy a hacer otros tres puntos altos para completar cuatro contando las cadenitas con las que subí esas cuentan como punto alto llevo tres y con este serían los cuatro puntos altos así nos quedaría ahora haré tres cadenitas 1 2 y 3 voy a cargar el gancho y me paso a estas dos cadenitas de abajo de la otra orilla de la esquina y haré otros cuatro puntos altos lo acomodamos un poco llevo 2 3 y con este serían los cuatro puntos altos así nos deben de quedar en todas las esquinas listo ahora haré tres cadenitas voy a cargar el gancho dejó este espacio y esté libre y aquí voy a hacer un punto alto listo listo tres cadenitas me pasó al siguiente medio punto y hago un punto alto de nuevo listo ahora otros tres otras tres cadenitas perdón y un punto alto en este medio punto que está unido a la tela de nuevo hago tres cadenitas así voy a continuar haciendo tres cadenitas de separación y un punto alto encima de cada uno de los cinco espacios siguientes para completar cinco casitas después de la esquina aquí estoy haciendo el punto alto y ya tengo uno dos tres cuatro y los cinco espacios ahora en este espacio haré los cuatro puntos altos contando el que ya hice dos en el medio y uno en cada medio punto que está unido a la tela aquí estoy haciendo este último de los cuatro así no debe de quedar ahora las tres cadenitas me voy a pasar al siguiente punto medio punto y hago un punto alto listo haremos lo mismo que acá los cinco espacios tres cadenitas un punto alto en este espacio tres cadenitas un punto alto del medio punto que está unido a la tela llevo cuatro espacios y me falta uno aquí ya hice las tres cadenitas y hago el punto alto listo ahora en este espacio siguiente haré los puntos altos hasta completar 4 llevo 3 y aquí en este punto alto haré el número 4 ahora tres cadenitas y les muestro cómo va quedando esta vuelta y así voy a continuar en las esquinas 5 espacios 4 puntos altos 5 espacios 4 puntos altos y aquí continúa haciendo los 5 espacios así continuaré hasta llegar hasta aquí aquí ya di la vuelta completa ya casi voy a terminar tengo las tres cadenitas y aquí en el primer punto alto que hice cierro con un punto deslizado listo 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 ahora subiré con cadenitas hago una dos tres y otras tres más porque voy a formar un espacio o casita cargo el gancho y aquí en este espacio de las tres cadenitas de la esquina hago un punto alto listo así nos quedaría el primer espacio y hago otros tres puntos altos en esta parte de la esquina igual que en la parte de abajo llevo tres y con este serían los cuatro puntos altos listo listo y esquina ahora hago tres cadenitas cargó el gancho y aquí en este punto alto voy a hacer un punto alto y listo ahora en este siguiente espacio haré cuatro puntos altos de nuevo contando el que ya hice acuérdense que es uno en el punto alto y los dos en el medio y el otro en este punto alto listo ya tengo los cuatro ahora hago tres cadenitas me pasó a este punto alto y hago otro punto alto ahora hago tres cadenitas y un punto alto aquí tres cadenitas otro punto alto en el siguiente ahora ya que tengo esos tres espacios hago tres puntos altos aquí para completar los cuatro contando el que ya hice llevo tres y con este que estoy haciendo encima del punto alto serían los cuatro así tres cadenitas me pasó a este espacio y hago los cuatro puntos altos de este espacio y luego tres y con este serían los cuatro y si nos debe de quedar en todos los espacios donde hicimos cuatro puntos altos y así nos quedarían la parte de la esquina y luego de nuevo meto el gancho hago las tres cadenitas me pasó a este punto alto y hago un punto alto tres cadenitas de nuevo y un punto alto ya que tengo los tres espacios ahora hago cuatro puntos altos aquí mismo en este espacio y luego tres y con este serían los cuatro puntos altos ahora tres cadenitas me pasó hasta el siguiente espacio aquí hago los otros cuatro puntos altos los cuatro puntos altos y cuatro puntos altos ahora las tres cadenitas me pasó a este siguiente espacio y hago un punto alto tres cadenitas tres cadenitas un punto alto en este espacio hasta completar tres espacios entre cada dos de los cuatro puntos altos cargo el gancho y aquí en este espacio serían los cuatro puntos altos luego las tres cadenitas luego los cuatro puntos altos y los tres espacios o casitas así vamos a continuar por todo alrededor de la servilleta haciendo estos espacios y estos puntos altos hasta terminar y llegar hasta esta parte de la esquina y les muestro cómo quedó aquí ya casi voy a terminar así me quedo de esta parte y de acá de la otra orilla igual y estas tres cadenitas con las que las primeras que subimos se cuentan como punto alto aquí voy a cerrar en la tercera cadenita con un punto deslizado y contarían como un espacio o casita de los puntos altos ahora me pasó a la parte del medio de las cadenitas y subo con cuatro cadenitas listo ahora cargo el gancho y me paso a este espacio de la esquina y hago los cuatro puntos altos ya que las tengo cargo el gancho y de nuevo hago otros cuatro puntos altos en ese mismo espacio que así haremos en la parte de la esquina y ya que las tengo cargo el gancho y de nuevo hago otros cuatro puntos y con este serían los cuatro puntos altos así nos debería de quedar en la parte de la esquina estas cuatro cadenitas ahora hago cuatro cadenitas de nuevo listo ahora me paso a esta parte de las cadenitas y cierro en la parte del medio con un medio punto así cuatro cadenitas de nuevo listo ahora voy a cargar el gancho y me voy a pasar voy a dejar ese libre y me voy a pasar aquí estas tres cadenitas y hago un punto alto así como de un poco y hago otros tres más para completar este espacio de casita de los cuatro puntos altos ya que los tengo les muestro cómo se ve en esta parte así nos quedaría ahora hago tres cadenitas cargó el gancho y aquí en este punto alto hago un punto alto listo ahora cargó el gancho y hago otros tres para completar los cuatro de este espacio o esta casita aquí hago el último punto alto listo ahora voy a hacer las cuatro cadenitas de nuevo y me faltó una listo ahora voy a pasarme a este espacio y cierro con medio punto así de nuevo cuatro cadenitas voy a cargar el gancho y me pasó hasta acá y aquí hago los cuatro puntos altos llevo uno 2 3 y con este serían los cuatro puntos altos así nos debe de quedar este espacio y en la esquina ahora de nuevo meto el gancho voy a hacer tres cadenitas voy a cargar el gancho y me pasó a este punto alto para hacer un punto alto listo ahora me pasó aquí y hago otros puntos altos para completar 4 porque lo que hacemos de un lado lo tenemos que hacer del otro lado también para que quede igual en esta parte así ahora las cuatro cadenitas me pasó aquí este espacio y cierro con medio punto cuatro cadenitas cargó el gancho me pasó acá y hago los cuatro puntos altos ya que los tengo hago tres cadenitas y les muestro cómo va quedando aquí vamos a hacer el punto alto y este espacio dejamos libre acá los cuatro puntos altos así continuaremos por todo alrededor de la servilleta hasta terminar así quedan las partes de las esquinas no lo olviden aquí ya casi voy a terminar ya di la vuelta completa tengo las tres cadenitas perdón las cuatro cadenitas y voy a cerrar aquí con un punto deslizado que sería esta parte igual que la primera de pasando la esquina y así me quedo en la parte de la esquina y en las orillas ahora les voy a mostrar que continúa y me voy a pasar por estas cadenitas con punto deslizado hasta llegar a la parte de la esquina pueden hacer punto deslizado medio punto como ustedes gusten listo ahora me voy a pasar con punto deslizado hacia la parte de las cuatro cadenitas de la esquina aquí hago medio punto y subo con tres cadenitas así lo acomodamos un poco y hago los otros tres puntos altos para completar los cuatro contando las cadenitas con las que acabo de subir llevo tres y con este serían los cuatro puntos altos como damos un poco hago cuatro cadenitas de nuevo cargo el gancho y los otros cuatro puntos de este espacio de la esquina llevo tres y con este serían los cuatro ahora de cinco cadenitas en esta parte porque esa esquina ahora cierro aquí con medio punto y subiré con cuatro cadenitas cierro acá en esta parte con medio punto en la parte de la esquina hice cinco para que no quede jalada la puntilla ahora estoy haciendo cuatro cadenitas cargo el gancho y aquí en este espacio haré los cuatro puntos altos igual que en los otros espacios ahora subo con cuatro cadenitas y me voy a pasar a este espacio con medio punto de nuevo cuatro cadenitas me paso a este otro espacio con medio punto así cuatro cadenitas caro el gancho y aquí en este espacio hago los otros cuatro puntos altos igual que en el espacio anterior de los puntos altos me paso a este espacio con medio punto y con este serían los cuatro puntos altos ahora las cuatro cadenitas me paso a este espacio con medio punto cuatro cadenitas de nuevo medio punto aquí 4 cadenitas me paso a este espacio con un punto alto y luego continúa haciendo otros tres para completar los cuatro puntos altos de este espacio o casita 3 y 4 ahora las cuatro cadenitas y les muestro cómo va quedando esta vuelta y así voy a continuar por todo alrededor de la servilleta hasta llegar hasta este espacio de la esquina aquí ya casi voy a terminar ya di la vuelta completa y ahora voy a meter el gancho de nuevo ya tengo las cinco cadenitas y voy a cerrar aquí en la tercera cadenita de éstas con un punto deslizado y ya nos quedó esta parte ahora me paso a la parte de las cuatro cadenitas con punto deslizado aquí hago medio punto y ahora subo con tres cadenitas y la cierro aquí adentro con medio punto de nuevo tres cadenitas cierro aquí mismo con medio punto para formar puntos picot tres cadenitas de nuevo y otro medio punto y ya tengo tres espacios de punto picot o punto piquito ahora me paso con punto deslizado hasta llegar a la parte de las cinco cadenitas que hicimos primero de la otra vuelta aquí hice medio punto acomodo un poco y subo con tres cadenitas caro el gancho y hago cuatro puntos altos contando las cadenitas con las que subí listo ya que las tengo acomodamos un poco y haré cinco cadenitas ya que las tengo me paso a este espacio con medio punto y les muestro cómo quedó aquí en esta parte de la parte de la esquina y de nuevo meto el gancho ahora hago cinco cadenitas cuatro y cinco ahora voy a cargar el gancho y aquí en esta parte haré tres puntos altos solamente llevo uno y aquí en esta parte solo hice tres puntos altos y acá hice los cuatro aquí vamos a bajar con tres cadenitas para completar los cuatro ahorita les muestro como ahora me paso con punto deslizado hasta llegar a las cinco cadenitas con medio punto así y aquí voy a subir con tres cadenitas y de nuevo haré tres puntos altos contando las cadenitas con las que subir llevo dos y con este serían los tres ahora haré tres cadenitas solamente y les muestro cómo se ve aquí hice tres y acá otros tres puntos altos voy a cargar el gancho y aquí haré cuatro puntos altos llevo uno así nos va quedando aquí hago otro punto alto con este llevo tres y aquí haré el número 4 listo ahora voy a girar la tela y voy a pasarme por los cuatro puntos altos acuérdense que en este lado haremos tres puntos altos solamente ahora me paso con punto deslizado hasta llegar a las tres cadenitas aquí se metió un poquito pero ya está listo ahora aquí hago medio punto listo así nos va quedando la puntilla ahora voy a subir con tres cadenitas que cuentan como punto alto y haré otros dos puntos altos para completar tres contando las cadenitas ya que los tengo los acomodo un poco y hago tres cadenitas cierro aquí con punto deslizado para completar este espacio o casita que es la punta de la puntilla listo ahora me paso con punto deslizado hasta el final de estos tres puntos altos listo esto y así nos queda esta parte de arriba de la puntilla ahora como damos un poco ahora voy a bajar con tres cadenitas para completar este espacio cierro aquí con medio punto y me paso con punto deslizado hasta llegar al final de estos puntos altos igual que en la anterior aquí hago un medio punto o punto deslizado como ustedes gusten tres cadenitas y cierro aquí con medio punto y les muestro cómo quedó este primer espacio de puntilla y así quedó la puntilla de este primer espacio la verdad de la parte de arriba como que se dobla hacia enfrente pero planchando la se acomoda ahora voy a continuar metiendo el gancho en el hilo nuevamente y me voy a pasar con punto deslizado hasta llegar a las cadenitas aquí me paso con medio punto subo con tres cadenitas y hago otros tres puntos altos para completar cuatro contando las cadenitas con las que subí ya que los tengo los acomodo un poco y haré cinco cadenitas 3 4 y 5 la cierro aquí con medio punto de nuevo hago cinco cadenitas me paso a este espacio con tres puntos altos solamente que será por la parte donde vamos a bajar y cerrar la puntilla o la punta de este espacio igual que acá subimos con tres puntos altos y ya después bajaremos con tres cadenitas ahora voy a meter el gancho de nuevo el giro la tela y voy a pasarme con punto deslizado por estos puntos altos y aquí con medio punto ahora subo con tres cadenitas y hago otros dos puntos altos para completar los tres de este espacio listo acomodamos un poco ahora haré solamente dos cadenitas voy a cargar el gancho y aquí en este espacio lo haré los cuatro puntos altos llevo uno 2 y con este serían cuatro igual que en este espacio ahora así nos va quedando giro la tela ahora y me paso con punto deslizado por los puntos altos aquí hago medio punto y luego voy a subir con tres cadenitas caro el gancho y hago otros dos puntos altos con este serían los dos ahora haré tres cadenitas para bajar cerramos aquí con medio punto listo y así nos quedaría ahora me paso con punto deslizado hasta llegar a la parte de las cadenitas que hicimos o del primer punto alto listo ahora aquí voy a bajar con tres cadenitas 1 2 y 3 y voy a cerrar aquí con un punto medio o punto deslizado como ustedes gusten ahora me paso con punto deslizado hasta el último punto alto a tres cadenitas cierro aquí con medio punto y me paso con punto deslizado o medio punto como ustedes gusten hasta llegar a la parte de las cadenitas aquí hago medio punto y subo con tres cadenitas y les muestro cómo quedaron estos dos espacios de muestra para la puntilla de vuelta y vuelta solo que en la parte de arriba tenemos que girarla para que quede en esa parte triangular o que sobresalga hacia arriba así nos quedaría así voy a continuar por todo alrededor así haremos en la parte de todas las esquinas y aquí vamos a cerrar en esta parte y ahorita les muestro aquí ya di la vuelta completa ya casi voy a terminar y ya hice todos los espacios estos últimos cuatro puntos altos y cerré con medio punto así le hice en todas las esquinas y les muestro como me quedó ahorita que corte este restante de hilo voy a hacer una cadenita para que quede ajustado listo vamos a cortar el restante de hilo y ese restante lo vamos a acomodar en la parte de atrás para que se pierda en la puntilla y no se nos deshaga cuando la vemos o cuando la usemos así nos quedaría toda la puntilla y esta fue la primera parte por donde comencé y así me quedo en todas las esquinas la verdad no todas las esquinas quedan igual porque no podemos calcular exactamente cuántas casitas nos van a quedar y a veces queda de un modo y a veces queda de otro en las esquinas no es necesario que quede exactamente en la esquina y ustedes pueden aumentarle o reducirle depende como lo vean y como les quede así me quedo en esta otra esquina y si tienen alguna duda pueden preguntar acá abajo en los comentarios y yo con gusto les responderé solo que a veces si tarda un poco porque estoy ocupada pero siempre les respondo y espero que les haya gustado y la lleven a cabo en sus diseños muchas gracias por visitar mi canal suscríbanse compartan y denle like se los agradecería de corazón y me ayudarían muchísimo nos vemos hasta la próxima ¡Má!